Si están aquí viendo esto, ustedes están en mi boca esperando el fin del mundo. El paquete está en camino. Perfecto. Que empiece la fiesta. Tengo un lugar para esconderlo. Ya llamé a la policía, ¿eh? ¿Tú de secuestrador? Vuelve. ¿Cuánto estás pidiendo por mi rescate? Ella es mi hija. ¿No deberían estar amarrados? ¿Qué quiere que hagamos o qué? ¿Recompensas a tu marido que me honra la pinche puerta? Abre la puta puerta o le saco los ojos al pico de la cinta. Sáquenme los ojos. Para lo que lee. ¡Cuidado con el motor! ¡Mapá, ayúdame! ¡Mamá, madre! Tienes que abrirlo. No, no se puede. Son unos pendejos. Mamá. Llámale a la policía y ya vemos qué les inventamos para que te den menos años. Voy a abrir ese pinche búnker y voy a sacar a Ortega de lo que yo... Este búnker va a aguantar. Hasta su pinche cara. Lo va a aguantar.